La primera semana de noviembre, el Estadio de Fútbol 7 Antonio de los Santos Roque acoge la Liga de Fútbol 7 Frappé, una cita que alcanza su segunda edición, viniendo organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento en colaboración del Bar Frappé Café y Copas. El torneo va dirigido a mayores de 16 años, comprendiendo Primera y Segunda División, con un máximo de seis equipos por división. La actividad comprende dos premios por categoría, siendo de 400 y 200 euros para el primer y segundo clasificado respectivamente en Primera División y de 200 y 120 euros respectivamente en Segunda. Además, cada modalidad comprende también trofeos al máximo goleador, al MVP del torneo y al portero menos goleado. Las inscripciones, cuyo coste es de 120 euros, 12,50 euros por partido más 50 euros de fianza, pueden formalizarse ya en el Polideportivo Municipal, permaneciendo abierto el plazo hasta el próximo martes 25 de octubre. Los interesados pueden obtener información adicional en www.deportegines.es o en los números 647-700-096 y 690-605-189. A la conclusión del torneo, entre todos los participantes, se celebrará un día de convivencia.